¡Here we go! Pues estamos con la actriz Luz Valdenebro que el día 1 de noviembre estrenan a distancia en el Pabón Kamikaze. Hola Luz, cuéntanos un poco que nos vamos a encontrar en tu obra. Estoy a punto de chillar cuando has dicho que estrenamos a distancia en el teatro Pabón Kamikaze. Pues dado es un sueño somos cuatro chicas Teresa Rivera, Catarina Muñoz, Estefanía de los Santos y yo y tuvimos la magnífica idea de pedirle de rodillas a Pabón Mesías que nos dirigiera en una función que además que hiciera lo que quisiera que eligiera lo que quisiera y se ha cumplido, entonces estamos como locas porque llegué el día 1 de noviembre para estrenar en el teatro Pabón Kamikaze. Además del teatro tienes un papel muy total en Seis Hermanas, en la serie de televisión donde interpretas a una mujer lesbiana que dio un romance precioso y eso ha derivado un poco que tengas un ejército de fans en las redes sociales tremendo como son las Aurelios. Cuéntanos un poco cómo llevas todo este tema. Pues divinamente, yo me siento como si fuera Napoleón con su ejército porque son espectaculares. Yo no tenía ni idea de que esta historia iba a llegar a lo que ha llegado porque iba a empezar siendo una historia pequeña pero empezó a desarrollarse empezó a calar en el espectador no solo en el colectivo más interesado. Me encontró con el regalo de interpretar a una mujer de 1914, sufragista y lesbiana. O sea, es hacer de Lara Croft en 1914. Básicamente, he podido hacer además cosas como ir a hacer una manifestación, pegarme con policías de la época. O sea, y luego una historia de amor preciosísima que nunca había tenido yo la oportunidad de interpretar una historia de amor así. Y mira, me ha tocado además con una actriz maravillosa que es Candela Serrat que además voy por ella una de mis mejores amigas y que lo pasamos fenomenal haciendo y representando esta historia. Y luego además a nivel de visibilidad en el colectivo en un altavoz tan grande como es la tele supongo que también como actriz interpretar a una lesbiana supongo que también eso ha sido el enriquecedor. Pues sí, porque ya te digo yo no tenía más ideas de las que tenía y de pronto, claro, te pones a investigar empiezas a seguirte gente que te cuenta cosas y de pronto te sientes orgullosa de poder aportar tu granita de arena a esta causa. Que haya trampolines y que haya visibilidad para este tipo de historias porque las tienen como, no sé, les ponen como cortinas por delante. O sea, le enseño pero no le enseño. y se las trata de manera diferente. Así que yo, todo lo que pueda hacer por dar visibilidad a este tipo de historias aparte de la que ya estamos haciendo o sea, yo soy ya una Aurelia más en ese sentido. Visibilidad a tope por nosotros como personas y por el colectivo y por gente a la que conozco de este colectivo que son amigas mías. Y que quiero que tengan una vida plena como cualquier persona. Pues nada, quería mandar un saludo a los lectores de sangay.com Me ha hecho muchísima ilusión que me llamaron para hacer esta entrevista con motivo de la función de teatro de la distancia y para mí es muy importante sobre todo por el personaje que interpreto en la serie de 6 hermanas de Aurora. Así que esta entrevista maravillosa se la dedico a las Aurelies que siempre están ahí apoyando y dando tantísimo cariño. Muchísimas gracias por todo.